Miren, nos acompaña en el día de hoy el doctor Eduardo Valdés. El doctor Valdés es cirujano-oncólogo. Con él vamos a conversar acerca del cáncer de mama en mujeres jóvenes. Recuerden que durante todo el mes de octubre hemos estado trabajando el tema del cáncer porque es el mes del cáncer y cada miércoles tenemos un especialista sobre el tema que nos va a visionar el problema desde un ángulo diferente, básicamente desde el ángulo de sus conocimientos profesionales. Esta vez vamos a hablar de cáncer de mama en mujeres jóvenes con el doctor Eduardo Valdés. Buenos días. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Cuéntenos. Gracias. Muy buenos días a todos y a todos los televidentes que por la mañana están acá. Cáncer de mama en mujeres jóvenes. Pónganos en contexto. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ocurre? Se considera mujer joven toda mujer por debajo de los 40 años. Ah, ok. Esa es la clasificación. Ya, entiendo. ¿Qué tan frecuente, doctor, es el cáncer en mujeres jóvenes? El cáncer en mujeres jóvenes poco frecuente. Poco. Pero, desde hace unos años para acá, la tendencia ha ido en elevación. A tal punto de que, mientras más se acerca a los 40, más posibilidad tiene de un riesgo de cáncer de mama. Mientras más bajo. Pero los porcentajes que hasta hace unos 10 años era apenas de un 11%, se han elevado hasta un 16, un 17. Y lo más preocupante de todo esto es que los que están apareciendo son etapas más avanzadas de los que deberían de aparecer. ¿Esto por qué? Esto porque la mayoría de personas jóvenes, primero, no se someten a estudios porque no hay un protocolo para ellos. Y, segundo, porque generalmente se le acuña que, como es joven, la posibilidad de que sea un cáncer son pocas. Y esto ha ido a un aumento seriamente. Doctor, usted imagina tener la oportunidad de estudiar cómo es la cultura médica de otros países. ¿Entiende usted que debería la salud, el Estado, darle seguimiento? Por ejemplo, una persona fue al médico hace tres años. ¿Pudiera existir un mecanismo aquí en la República Dominicana de llamada a esa persona, de seguimiento de manera directa a esa persona, para que acuda cada cierto tiempo al médico, hacerse sus chequeos generales? ¿O sería muy cuesta arriba eso? Es un programa nacional que sería bastante interesante, no solo en el caso nuestro, sino en muchísimas patologías. La ley general de salud lo ha contemplado de esa manera desde el punto de vista de la creación de los centros de atenciones primarias. Correcto. Donde los encargados de esto debiesen de darle seguimiento a su población. Eso es lo que establece. Ahora, que se esté haciendo así, no del todo. Tenemos muchos espacios donde eso no se cumple. Por ejemplo, en instituciones como la nuestra, como el Instituto Oncológico, esto sí se cumple. Allá, todo paciente que tiene una cita se le llama, se le recuerda, en el cual debe, se le avisa, mire, tal fecha usted tiene cita, recuerde, tiene el tal estudio vencido, debe de chequearse. Le dan un seguimiento. Se le da un seguimiento. Y si la persona decide no ir, ¿qué pasa? Vuelve y se le llama. O sea, se le insiste. Bueno, recuerda que toda persona tiene su derecho a su accionar. Claro, claro. Ya eso es decisión propia. Pero como parte de la institución se cumple la cuota de recordarle, de llamarle, de que tiene su cita. Hay un departamento social que nosotros tenemos que le da seguimiento a todos los pacientes en ese sentido. Y de casualidad le visitan en su casa, en caso de que sea necesario. Hay casos que se le hace visita. No le voy a decir que todo, porque la población es bastante amplia, pero pacientes que ya están siendo tratados o que están bajo diagnóstico, sí se le da seguimiento directo. He escuchado, doctor, escúchame a los compañeros, mucha gente ahora muriendo de cáncer. ¿Qué está sucediendo? ¿Hay más cáncer ahora o es que antes no lo sabíamos? Yo siempre he dicho, bueno, vamos a explicar lo que ocurre. Normalmente, hoy en día, la tasa de mortalidad ha disminuido un poco por los avances que tenemos. Ahora, lo que más suena es la noticia mala. Nunca suena a la buena. Correcto. O sea, pocas veces escuchamos a nivel público, fulano se curó de cáncer. Fulano ya está libre de cáncer. No, fulano murió de cáncer. O sea, sí es cierto que ahora suena más porque hay más acceso a las redes sociales, porque hay más acceso a muchas noticias, pero hoy en día la tasa de supervivencia es más alta. Si se logra encontrar temprano, que es otro detalle, que lamentablemente la población que nos llega es un poquito avanzado. O sea, mientras más temprano aparece el cáncer, hay más posibilidad de cura. Se dice que si encontramos cáncer en etapa 1, el paciente tiene hasta un 98% de posibilidad de curarse. Y ahí está el detalle. Por eso es que nosotros insistimos tanto en las políticas. Recientemente, la OPS ha lanzado un proyecto que se llama el 2040, en el cual se está tratando que en 60 días todos los países traten de tener, desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento, un paciente con cáncer. En 60 días. Lamentablemente, por la burocracia de nuestro país, eso es un poquito complejo, pero se está acercando al periodo. Doctor, partiendo de lo que usted dijo al principio, de que se define como mujer joven, la mujer de 40 años. Menor. Menor de 40 años, corrección. ¿Cuál es la edad más temprana en la que se ha detectado cáncer de mama en mujeres? Bueno, recientemente participé en una discusión de una niña de 16 años con cáncer de mama. O sea, para el cáncer no hay edad, es lo primero. Para el cáncer de mama o cualquier cáncer no hay sexo, no hay estatus social, no hay color de piel. A cualquier edad puede aparecer. Pero, si nos vamos a la estadística, estos son casos que se salen ya de los parámetros estadísticos que le llaman normales. Normalmente, el pico del cáncer, o sea, la tasa de subir la incidencia ocurre a partir de los 40 años, 50, 60. Esa es la parte alta. La parte baja ya son los otros extremos. Perfecto. ¿El tratamiento más efectivo del cáncer de mama o cualquier cáncer es el tratamiento quirúrgico o la medicación podría resolverlo? Ahora mismo decirte, este es el que te va a sanar, no. Todo es un complemento, cada uno de otro. Todo va a depender de qué estadio se encuentra el paciente. Si el estadio es temprano, posiblemente el paciente nada más lleve cirugía o lleve cirugía y radioterapia o tal vez pudiese se le agregar unas pastillas. Todo va a depender del tipo específico del cáncer de mama porque hasta hace unos años se hablaba de cáncer de mama, pero cáncer de mama hay alrededor de 60 tipos. Entonces, cada tipo lleva un tratamiento específico y cada tipo se va a estar sujeto al estadio, o sea, a lo que la gente le llama el grado, si es grado 1, si es grado 2, si es grado 3 o grado 4. ¿Grado 4? ¿Pudiera explicarnos eso? El grado... Escúzame, doctor. Usted hablaba ahorita de que si es etapa 1, tiene un 98% de curarse. Entonces, háblanos de las siguientes etapas. La etapa 2 va desde un 50 a un 70%. La etapa 3 va desde menos de un 50% hasta un 30%. Y la etapa 4, la posibilidad de curar es tal vez un 5%. Etapa 4 son aquellos pacientes que ya tienen metástasis. Etapa 3 son aquellos tumores que son grandes y que tienen bastante ganglios. Etapa 2, estamos hablando de mama. Etapa 2 son aquellos tumores que no son grandes, pero tienen ganglios. Y etapa 1 son aquellos tumores que son menos de 2 centímetros y no tienen ganglios. Esas son las etapas. ¿En cuál de esas etapas, entonces, o a partir de cuál etapa, es que ya se requiere cirugía para extirpar el cáncer? En todas lleva cirugía. ¿Todas? Todas. Bueno, mastectomía no tanto. Ya hoy en día no se hace tantas mastectomías. Todo va a estar sujeto, como le dije, a la edad de la paciente, al tipo de cáncer, al tipo inmunohistoquímico, al estadio. O sea, hoy en día tenemos opciones de solamente quitar el área del tumor a quitar la mama por dentro y dejar la piel y poner implantes. O quitar la mama entera y hacer una reconstrucción inmediata. Mira, doctor, aquí hemos hablado mucho del tema con otros especialistas, pero no hemos profundizado casi nunca en el tema del cáncer de mama en los hombres, que también se da. Háblenos de eso, porque los hombres viven muy descuidados con el tema, ¿verdad? El cáncer de mama en hombres es más frecuente a partir de los 50 años. Sí puede darse. Oye, Gélian. Todavía ustedes están exento de eso. Faltan 11. Gracias. Entonces, apenas un hombre por cada 100, que esto ocurre, es decir que la tasa es baja. Muy baja. Pero, 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 los números en estadística, un 0.001 es un número. Exacto. No es como en cálculo u otra cosa, ¿no? ¿Qué está pasando? Que el metrometismo o el machismo moderno está elevando un poquito las cifras y el transsexualismo, el LGTBZK, MNQ, ha conllevado a que uso de sustancias se eleve un poquito el tipo de cáncer de mama que está apareciendo en hombres. Otra cosa, otro factor es la ginecomastia, que son el crecimiento de la mama en el hombre por diferentes sustancias. Y el otro caso que tenemos, o el factor que puede predisponer es si en la familia ha existido cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas. Son hombres que tienen que estar a la alerta porque hay que estudiar un gen que puede estar mutado y puede predisponer la cáncer de mama. ¿Cuál es la recomendación para los hombres? Chequearse. Chequearse. O sea, autoevaluarse siempre, que a diferencia de las mujeres, tenemos poco tejido mamario y podemos palparnos fácil, ¿no? Sí. Palparnos por lo menos una vez al mes, mientras se están enjabonando, bañándose, ¿no? Y cuando acudan a la cita del urólogo, pedirle que por favor le haga una evaluación de la mama en caso de que esté bajo tratamiento de una sustancia. A los hombres nos toca tocar. Sí, sí, señor. Y un minuto antes de irnos. Sí, adelante, doctor. La parte que usted dice de tocarnos, que dice tócate para que no te toque, creo que es un concepto mercadológico que hay que desmontarlo poquito a poquito, porque cuando una mujer se toca y se toca un nódulo, es porque ya hay algo. O sea, lo que yo quiero llevar el mensaje es que tócate para que no te toque, no te exenta de que no te dé el cáncer. Exacto. Ese es el mensaje que quiero llevar. Perfecto. Entendido. Bueno, señores, gracias al doctor Valdés, Edward Valdés, que ha estado con nosotros con este tema del cáncer de mama a propósito del octubre, mes del cáncer, y que cada miércoles tenemos acá a un especialista en el tema conversando con ustedes y nosotros.